Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de saludo. Ya que hoy les hablaremos acerca de una de las recetas que nos ayudan a aumentar la inmunidad de nuestro cuerpo y así evitar los resfriados. Y para eso les hablaremos acerca de la sopa de frijoles negros. Recuerde que las sopas son un gran aliado medicinal para reconfortar al cuerpo. Y una buena forma de aumentar la ingesta de nutrientes. Esta sopa de frijoles negros es una verdadera delicia. Saludable y saciante. Su ingrediente base son los frijoles negros. Considerados una de las legumbres más beneficias para la salud. Se le atribuyen grandes bondades gracias a su extraordinaria contenido en vitaminas y minerales. Gracias a su alto contenido en hierro son el alimento perfecto para combatir anemias, fatiga crónica o cualquier deficiencia nutricional. Adicionalmente debido a su magnífico contenido en fibra son considerados un buen aliado digestivo que combate con eficacia el estreñimiento. También se relacionan con ventajas para prevenir todo tipo de enfermedades. Regulan los altos niveles de azúcar y colesterol. Y tienen grandes beneficios antiinflamatorios. Por eso es importante que todos debemos de conocer las propiedades de lo que día a día comemos para utilizarlos de una mejor manera. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós sino un hasta pronto.